Bonjour, mes petits, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Rafe y hoy os traigo un nuevo vídeo. En esta ocasión se trata de un vídeo muy corto, así que espero que os guste mucho y os quedéis hasta el final para verlo porque abriré con vosotros este paquete que me ha llegado esta semana, vamos, hoy, así que espero que estéis muy, muy, muy pendientes para que veáis de qué libro se trata, ya que yo sé de cuál es ya, porque lo estaba esperando, pero espero que os guste mucho tanto como a mí, así que quedaros hasta el final del vídeo para saber de qué libro se trata. Y bueno, básicamente lo que os voy a contar hoy es los libros que voy a empezar a leer esta semana y que básicamente he empezado a leer también el sábado y el domingo, ya que tenía muchas ganas de empezar con un montón de libros que se me han ido acumulando y por fin ya tengo la oportunidad y tiempo, sobre todo tiempo, de leer tranquilamente. Así que espero que os guste mucho el vídeo y quedaros a verlo. El primer libro que me estoy leyendo a lo largo de esta semana se trata de Cielo y Tierra de Nora Robert, una de mis autoras preferidas, como ya sabréis, y si no lo sabéis, os iréis dando cuenta a lo largo que sigáis viendo todos mis vídeos. Y tenía muchas ganas de empezar con esta segunda parte de la trilogía La Isla de las Tres Hermanas porque la semana pasada me estuve leyendo el primer libro y me encantó, así que tenía mucha ilusión de empezar con esta segunda parte a ver qué me parecía. Y por el momento tengo que deciros que me está pareciendo igual que el anterior, que me está gustando un montón y sobre todo enganchando. Pero eso os lo dejaré ya más para adelante porque lo más seguro iré subiendo todas las reseñas en el blog, así que ya os iré dejando los enlaces lo más seguro ahí en la cajita de abajo. Y ahora pasaré con el segundo libro que es un libro, la verdad, que esperaba durante mucho, mucho tiempo, ya que se trata de La Enfermedad del Amor, de Morena Stringana. Y es un libro que tenía un montón de ilusión porque me llegara, ya que ganó uno de los sorteos que realiza Ediciones Kiwi en su página. Y cuando abrí el correo y vi que me había llegado por fin, no pude evitar de empezar a devorarlo en mitad del metro. Y era en plan chica loca, aguantándose las ganas de reír, de empezar a morirse de la risa con cada nueva página que estaba abriendo. Así que tuve que irlo leyendo, menos mal, en el móvil, porque si llego a llevar el e-book, la verdad es que me da algo. Así que tengo aquí todos los e-books que me he ido descargando para leer en esta semana. Y también lo que ya tengo aquí acumulado de meses anteriores que no he podido leer y lo espero hacerlo ahora, ya que con las aplicaciones que tengo aquí de mi e-book, pues lo puedo leer súper rápido del iPhone. Así que es mucho más cómodo para mí andar con el móvil y leyéndolo a cada momento. Y ahora os iré a comentar del tercer libro que estoy, por empezar ahora, que me tiene vuelta loca, ya que no os diré mucho, pero tiene un poco también que ver con el paquete que abriré más adelante, pero bueno, vamos a lo que os iba a decir ahora. Se trata del libro de Lady Midnight. Es el libro que empezaré a leer ahora. Ya sé que ha sido publicado hace tiempo, pero igualmente yo lo empiezo a leer ahora porque sí. He leído un montón de críticas muy buenas de este libro y hasta el final me ha animado y he dicho, tengo que leerlo. Y me he hecho con él ahora y lo tengo también en el móvil. Así que a ver cuándo lo empiezo a leer. Lo más seguro que lo empezaré a leer hoy puede ser cuando vaya en el metro. Así que bueno, ya os lo iré comentando. También os iba a comentar que se trata del libro de Cassandra Clare, que como ya sabréis es una autora que me mega encanta y estoy segura de que muchos de vosotros también. Así que no miréis por las ramas. Y ahora iré a abrir con vosotros el paquetico, así que no os mováis. Pero antes os quiero recordar que si no os habéis suscrito a mi canal podéis hacerlo ahora mismo. Venga, corre, corre, rápido, suscribiros. Y que si os gusta el vídeo no os olvidéis de darle un me gusta o un like, como queráis llamarlo, para así saber que os gusta este tipo de vídeos, aunque este es muy corto, pero bueno. Ya vuelvo a estar por aquí. Esta vez sí que es verdad. Vuelvo a estar con vosotros, así que espero que estéis muy animados de ver más vídeos. Y nada, ahora iré a abrir el paquete con vosotros, que era lo que os decía. Me ha llegado hoy, lo había pedido hace dos semanas aproximadamente en Book Depository. Y como siempre manda, suele ser mi... suele ser la página que siempre suelo pedir todos los libros, ya que desgraciadamente aquí, en español, he ido a la librería más grande de Bruselas, creerme, la más grande, y caen millones, millones de libros, pero no os vais a creer que solo hay una estantería cuadradita, pequeña, una mini estantería, de libros en español, así que no encontraba todo lo que buscaba. Pero bueno, por lo menos, ya sé que puedo siempre pedirlo en Book Depository. Y como ahora me ha dado por leerlos en inglés, pues ahora me he cambiado el inglés directamente, y todos los libros que me están llegando serán en inglés. Así que bueno, no os preocupéis, porque la reseña os la subiré lo más seguro en español, claro está. Porque, aunque yo lo leía en inglés, pero bueno. Así que os lo iré a abrir con vosotros. Y aquí está lo de para devolverlo, el papel. ¡Oh, me encanta! Mirad. El marca páginas, que siempre suele mandar la página. ¡Oh, esto me encanta! Porque mirad todos los libros que tiene, son preciosos. ¡Me encanta! Pues ahora voy a abrir con vosotros. ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! Y aquí está el libro. Un minutín. Aquí. ¡Oh! ¡Mirad qué hermosura, por el amor de Dios! ¡Es precioso! Y se trata de Lord of Shadow, de Cassandra Clare, obviamente. Y esta es la, de la serie de Dark Artiface, que está aquí. Y esta es la segunda parte de Lady Midnight, como os he comentado, el libro que he empezado a leer ahora. ¡Y mirad, Dios mío, ¡y cuántas páginas! ¡Oh! Pero es lo que os digo, tengo muchas, muchas, muchas ganas de empezar a devorar este libro, ya que nos contará la historia de Emma y Julian. Y estoy mega, mega, mega enamorada de esta, de esta autora. Así que, bueno, a ver lo que me parece. Y es que, Dios mío, ¡qué preciosidad mirar! ¡Por Dios! Y es que mirar la... Es que no, no, me encanta. Me encanta. Solo mirar el tacto un poco. ¡Oh, Dios mío! Aquí la letra. No puedo con estos libros, de verdad, la edición. ¡Mirad qué hermosa! ¡Mirad, Dios mío! No sé si la apreciáis bien, pero es una hermosura, por Dios. ¡Oh, Dios mío! Y además, que amo los colores de este tipo, que no son un fosforito, ni mucho menos, sino unos colores neutros, y en esos tonos... ¡Oh, es perfecto! ¡Dios mío! Bueno, no os preocupéis, porque lo más seguro tendréis la reseña de este libro, al igual que la anterior, por la de Lady Mingne, sí que la subiré al blog, pero la de este libro sí que os la subiré aquí en el canal, lo más seguro. Nada más la cabe, que, bueno, espero que no sea mucho tiempo, porque así no empezaré a leer, tengo previsto leerme estas tres lecturas para esta semana. Pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo, y si es así, no os olvidéis, como os he dicho anteriormente, de darle like, manita arriba, para saber que os gusta, y ya nos veremos en el siguiente vídeo. Y nada, comentarme también los libros, que me gustaría saber mucho, los libros que os estáis leyendo a lo largo de esta semana, o que tenéis pensado leeroslo, porque así me gusta un montón de ver vuestros comentarios, y sobre todo devolveroslo, y saber un poco en qué libros os vais a perder directamente. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, y hasta la próxima. Muchos besitos. Bye. Chao. 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 Chao.